10 y 10, 10 relatos, 10 canciones, un espectáculo con el profe Bainotti, con Andrés López, con el Mati Lindón, con Gerardo Sánchez, con Wabi, con todo el equipo Que hoy comenzamos a despedir, esta noche, mañana, sábado y el domingo, viernes, hoy, sábado y domingo Las últimas 3 funciones, lo llevamos al bar, fuimos al teatro y surgió esto de hacerlo vía streaming Las canciones del profe, algunos relatos que nos meten en cada una de las historias y una buena porción de humor para pasarla bien Una horita y media de nuestro show, 10 y 10, porque son 10 relatos, 10 canciones Y porque el show inicia en punto, 10 y 10 de la noche, así que los invitamos a todos Acá seguramente va a estar el link para que consigan sus tickets Y como decimos en nuestras transmisiones, que sea lo que Dios quiera